La comunidad funcionó acá hasta que hubo un grupo grande que ingresó, que venían de La Plata voluntariamente, y habían pedido empezar esa experiencia, y entonces hubo que trasladarse a Valentín Alcina. La casa era de las hermanas de Monfortiana. Ellas dejaron la casa porque se fueron a un barrio a trabajar. Pastoralmente. Y entonces el seminario, el obispo le pidió a la congregación en préstamo esa casa para poder ubicar los once, porque si no, acá no era posible que vivieran, en la casita de Amenedo, que no es tan grande para albergar. Once y doce con el formador, con el director, que así se llamaba, el que estaba a cargo era el director de la comunidad. Ahí estuvimos, ahí la comunidad estuvo casi dos años. El primer año estuvo Macarón, el segundo yo, Belgar Ángel Herrera, Jorge Michelini, después Alejandro Storni, Luis Sala, lamentablemente dejaron el ministerio estos dos últimos, y bueno, y alguno más que no me acuerdo. Enrique Alzamora, estos estaban entre esas camadas. El obispo decide formar ya el seminario, no esperar más, no señor Colino. Y entonces, ahí venimos para acá, en el setenta y ocho. Me cuento que eran casi cuarenta seminaristas que tenía Lomas en ese momento, porque salvo esos que no podían venir a Drogué, porque ya estaban a punto de ordenarse, treinta y cinco son los que vinieron. Era un número muy elevado. Y se necesitaba un lugar grande. Pero se necesitaba un lugar grande, se necesitaba una cantidad de cosas que no teníamos. Con un camión, nos mudamos de Valentina al Sinaca. Era todo lo que teníamos. Que me quedé helado, porque nunca habíamos pensado fundar así, de golpe, el seminario. Y no que iba a ser algo paso a paso, lentamente. Pero el obispo vino decidido, por las razones que él tenía, de que había que empezar el seminario. Y ahí fue que me dijo, bueno, cuando puedas, andate a Drogué, fíjate a los padres elrobenos que se están por ir, andando a nombre mío y preguntaba si ellos estarían gustosos en dejarle la casa a la diócesis, ¿no? Pero para el seminario. Sí, si uno puede decir, fue una verdadera bomba, porque siempre pensamos que alguna vez el seminario se iba a terminar fundando, porque esa era la idea. Sí, 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 sí. Gracias.